y hola qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión señores estamos en la repetición de la partida que gané con el chino gamer los dos hicimos muy buen equipo la verdad de esto nada más lo grabé no lo comenté en el momento así que les voy a pasar los mejores momentos el resumen de esta partida que fue prácticamente en dúos hicimos ahí dúo con el chino gamer un gran amigo ahí de youtube un compañero y pues les voy a dejar el link de su canal aquí abajo en la descripción para que se pasen a ver su contenido que la verdad ya va a empezar a subir vídeos espero que sí y pues nada señores les voy a ir comentando más o menos cómo estuvieron las cosas en el torneo de ayer fue más que nada un deathmatch youtuber contra youtuber y se organizaron en dúos prácticamente fueron tres partidas de dúos y las otras en ráfaga creo algo así algo así una cosa así y yo aquí en esta partida era la segunda que jugábamos la primera que jugamos en dúo quedamos en tercer lugar no estuvo nada mal la verdad para quedar en el top 3 estuve estuvimos muy bien y les comento aquí yo ya traía mi mapa del tesoro anda luteando bien en esta partida ojo con esto entraron 60 personas así que pues había todavía mucha gente en el mapa aún cuando ya estaba cerrando zona quedaban 40 prácticamente como si nadie se hubiera matado en un juego normal así que íbamos muy tácticos la verdad íbamos esperando la oportunidad para irnos moviendo durante en zona y pues para aprovechar la oportunidad de agarrar algún team desprevenido aquí el chino gamer tira a uno que estaba ahí no sé qué estaba haciendo se estaba comiendo un hongo o algo y me dice que el compañero estaba atrás del del pino así que nosotros vamos a rusher y vamos atrás de él como ven allá está corriendo se ve que va a lo que es la camioneta azul y nosotros vamos atrás de él la verdad este men que va a la camioneta ya estaba más que muerto aquí simplemente era de bajarlo y el chino gamer como traía una mirilla buena lo iba a reventar y pues dicho y hecho ahí lo revienta ese men pobrecillo la verdad no le dimos chance de huir en la camioneta pero nosotros seguimos haciendo nuestro juego señores íbamos buscando dúos en lo que eran las orillas del mapa para no dejar a nadie por atrás y así íbamos planteando la partida no tan aventados no tan céntricos porque los que van céntricos normalmente les hacen sándwich a lo que es el inicio de la partida y nosotros seguimos aquí en esta zona nos íbamos a quedar un rato aquí aquí escuchábamos que habían disparos en lo que era la parte de abajo en las torres de vigilancia en las garitas como quieran decirles que están ahí abajo se escuchaban disparos nosotros aquí estábamos esperando la oportunidad para dar rematar a los que estaban abajo aquí yo veía a alguien y pues con mi mira por defecto y le daba un buen headshot pero el men se iba corriendo y aquí me fallaba la mira y le digo al chino gamer que no nos convenía ir porque como ya estaban a cubierto nos podían rematar en el camino que nosotros íbamos corriendo así que nosotros decidimos esperar aquí pero pues obviamente ya habíamos disparado señores eso la verdad atrae a los demás dúos es como que vengan a mí vengan a aprovecharse de que estoy en combate y mátenme y pues le dije no pues hay que estar atentos a los dúos que van a venir porque como escuchan disparos la gente como les comento siempre viene es así eso es de ley estés en un torneo estés en clasificatoria casual donde quieras así te van a llegar y pues nosotros decidimos volver otra vez pero no irnos de esta zona así nos quedamos aquí y aquí viene un dúo la verdad a mí no me vio no me vio este men ahí lo rafagueó el chino gamer lo termina de tirar y yo aquí me termino de bajar este men y era el el galleta gamer junto con jabo de jn squad un saludo a esos esos cracks no lo no los topamos y pues aquí tuvimos la suerte de ganarles pero pues la partida está un poco tensa todavía porque quedaba mucha gente y nosotros todavía pues estábamos en lo que era fuera de zona la verdad traíamos un poquito de ventaja en cuanto a lo que era el luz pero tampoco andábamos también también porque a mí me hacían falta unos astiles unas bocas de pistola buenas y una buena arma la m4 preferiría otra mejor una escar o algo así una fama si tuviera el astil 3 pero no andaba como quisiera pero bueno andábamos por lo menos armados y con buen chaleco y casco y aquí en la partida ojo con esto un dato curioso andaba el top 1 de escuadras el top mundial de free fire en escuadras que se llama musbel estaba con el tío h así que nosotros pues ya yo le dije el chino que yo sí sabía quién era yo lo conocía porque anteriormente jugué una partida con él creo con otro amigo y aquí seguíamos señores aquí encontrábamos a otro dúo el chino gamer empezaba a rusher yo aquí empiezo a hacer gran cantidad de daño le la verdad le bajé bastante vida ese men al que está atrás de la pared blue y este men también lo tiro y le digo el chino gamer tu izquierda yo derecha rodeamos el de la pared blue y lo terminamos no hay ningún problema no va a estar tan difícil aquí le termino de bajar vida y como ven vamos por dos ángulos diferentes así que eso va a terminar con la vida de este del que está atrás de la pared y como ven el chino gamer se lleva esa muerte y aquí aclarando otras cosas señores muchos me dicen antronics porque estabas con la cuenta de mister cheque ojo mister cheque no mister cheche ese es otro crack que también es amigo mío pero este es mister cheque bueno dejando claro eso porque había un problema con mi cuenta antronics la única cuenta que tengo al entrar a lo que eran las salas ya que me marcaba un error y ahí estuve platicando con el moderador un rato y próximamente espero que solucionen eso con mi cuenta pero esa es la razón por la que entré con una cuenta que no es mía porque no podía entrar prácticamente con mi cuenta original y pues decidí pues en vez de perderme el evento y no entrar con mi cuenta entró con otra cuenta y jugaba no había tanto problema y bueno señores aquí quedaban ya quedaban nada más diez personas con vida o sea ocho enemigos porque dos éramos nosotros obviamente y aquí ya no le íbamos a llevar más calmada le dije al chino gamer que íbamos a bordear tantito para asegurar más el tiempo de vida aquí en la partida y nos íbamos a quedar en esta zona ya que estaba un poquito cerca del círculo pero tampoco tan despegado señores porque como siempre saben todos que del lado donde está más despegada la zona es de donde se viene más rápido y por ejemplo nosotros estamos aquí aquí viene más lento y pues aquí no había tanto problema aquí estábamos le dije al chino gamer aquí pues tampoco te quedes quieto nos pueden llegar por un lado nos pueden llegar por el otro así que hay que jugar la calmada no hay ninguna prisa la verdad por ir a matar gente y aquí estábamos aquí aguantamos un rato un buen rato la verdad no les voy a mentir aquí estábamos esperando porque no podíamos ir a campo abierto aquí empezamos a bordear y le dije al chino gamer no pues mira podemos agarrar estas palmas y agarrar cobertura ya que ellos están disparando quedaba el tío h el tío h que el día de ayer el día de ayer que jugamos la de dinos versus versus hip hop estuvo muy bueno el pvp de al final con el tío h yo con la escopeta y él con escopeta un saludo también para ese crack y aquí ya había el triángulo señores había un dúo en la casa y un dúo allá en donde está la piedra donde está la torre del reloj y aquí se iba a armar aquí ya estábamos pues bien puesto la verdad para que se empezaran a dar los balazos y quedaba el team del tío h y otro team que eran otros otros cracks también que entraron a la partida y estábamos esperando que el chino gamer empieza a ver unos en la casa les empieza a rafaguear les empieza a dar yo aquí no la verdad no me quedaba quieto estoy haciendo estos movimientos por si me estaban apuntando en la cabeza o algo y creo que los de la casa se cargan a los que venían del lado de la torre del reloj de tower clock así que nosotros empezamos a movernos y el chino gamer se mata uno de la izquierda aquí empieza a hacerla y aquí se viene el pvp del final tío h y musbel el top global contra el chino gamer y su servidor antronix y pues aquí empieza la guerra señores empiezan ellos con sus pared glue nosotros tiramos 20 mil granadas nivel deus y empezamos a tirarlas y aquí el chino gamer pone su primera pared glue nosotros le digo el chino gamer tú quédate aquí yo empiezo a agarrar cobertura diferente por si tienen lanzagranadas y empiezo esta granada es clave chequen señores porque destruye su barrera y me da el ángulo perfecto para disparar el chino gamer aprovecha pone su barrera y con un lanzagranada nos llevamos la partida y pues nada chicos espero que les haya gustado el vídeo si es así deja tu like suscríbete al canal activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo bye